Escapo al ruido abrumador que encierra la urbe Harto de estar sin estar donde nada sirve Quiero marchar a este mundo a un punto indefinido Con el enigma aún de por qué a esto he venido En la hipocresía de un pueblo, ojos que niegan su vista Vos es que buscan callar para no estar en la lista ¿Viste hacer algo al mundo o estás aquí por estar? Al malter y al mundo tuyo pusiste no molestar Consumes pepas o póker, oh hey, tu móvil cuál es? Te echaste a tres en semana, por ende ya eres el rey La estupidez marcha, devorando mentes En la cara de la gente, ignorante, gestos sonriente Nací para el rap, crecí para inmortalizarlo Solo encerrado en su ambiente, el mundo pudo explorarlo Buenos y malos recuerdos quitan aliento al llamarlos Recordar es vivir, pero intenté retomarlos El mundo gira y sin rego acaba con nuestros templos La música fácil hará tu idea en malos momentos Quiero dar un nuevo paso de mirar Encontrar nuevos tesoros donde pueda soñar Escapar a esta cruel realidad Que consume medios, pobreza y infelicidad Deambular por el mundo de Mayar Corazón de rotos, llanto que no encuentran la paz Ya nomás buscamos emancipar Nuestra mente de atraduras vamos a comenzar Esas lolitas fines de semana maquilladas Como preludio en las discos salen embarazadas Y qué más da si hoy moda es el dialecto urbano Jóvenes inestables creen ser grandes con un tabaco en la mano Buscando un círculo social donde poder adaptarse Con mentiras presumir para poder mezclarse Avanzando como cangrejos Haciendo el mal y mintiendo para llegar lejos Se sienten grandes porque temen a su alrededor Dicen no temer a la muerte y no sentir dolor Pero cuidado, no pises el terreno ajeno con el pie equivocado No vaya a ser que todo haya terminado Afuera pieles marchitas por causa del sol La muerte espera paciente y guadañas en cada rincón Mientras veo que religiones se disputan los fieles Y que la paz y Dios dineros me tiran papeles Sigo buscando el jardín secreto Donde emancipación sea sinónimo de cierto Golpes en la cien buscando salidas El trance de la adolescencia creando suicidas Por miedo a afrontar lo desconocido O por ganar partida al tiempo y al mundo adictivo Espejos mienten a inconformes seres Quirófanos como estrategia, medios tienden redes Explostos entre lino, seda, anorexia, belleza En tiempos donde con estrato se marca pobreza Por eso ni Carl Lagerfield ni Channel Eye en mi armario La vida me ha dado a vivir solo con lo necesario Quiero dar un nuevo paso y mirar Encontrar nuevos tesoros donde pueda soñar Escapar a esta cruel realidad Que consume mi despobrecer y felicidad Deambular por el mundo de Mayar Corazón de rotos llanto que no encuentran la paz Ya nomás busquemos emancipar Nuestra muerte de andaduras vamos a comenzar Quiero dar un nuevo paso y mirar Encontrar nuevos tesoros donde pueda soñar Escapar a esta cruel realidad Que consume mi despobrecer y felicidad Deambular por el mundo de Mayar Corazón de rotos llanto que no encuentran la paz Ya nomás busquemos emancipar Nuestra muerte de andaduras vamos a comenzar Nuestra muerte de andaduras vamos a comenzar Nuestra muerte de andaduras vamos a comenzar Tuve que ser un lobo cuando pueda soñar Ya nomás busquemos emancipar La muerte de andaduras vamos a empezar Gracias por ver el video.